Las empresas tenemos ya definitivamente preparados para ser el 16 o para ser el 7 de junio, para las dos etapas, pero me preocupa a mí es que si abren ciertas industrias, ¿en qué va a viajar la población? De acuerdo a los primeros diálogos, el transporte colectivo iniciará labores a partir del 7 de julio, en la fase 2 de la reactivación económica. Los detalles continúan siendo analizados. Catalino Miranda advierte que las condiciones para laborar no serán favorables, e incluso no descarta que soliciten más compensación en los primeros meses, además de beneficios con la banca. Otra es que el gobierno duplique la compensación para poderle hacerle frente los primeros tres meses, los primeros seis meses y luego volver a su estado normal. La crisis generada por el COVID-19 a futuro también podría desencadenar un aumento al pasaje. Que la población aún, verdad, para poder trabajar, pagar 40 centavos, 50 centavos, mientras pasa la crisis, creo que todavía es saludable que pagar tres a cinco dólares en Uber y que gane ocho en una maquila todavía es negocio para poderse transportar. El transportista agrega que hay empresarios que se les adeuda hasta tres meses de compensación. El pago de la misma representaría un alivio a la economía del sector que desde el 7 de mayo no ha laborado. Con imágenes de Juan Castellanos, Tatiana Funes, Noticiero Hechos.